¡Ah! ¡No saben cómo me encanta el clima cuando hace más frío! ¡Y la nieve cae del cielo en esta época del año! ¡Es mágico, ¿verdad, chicos? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, es mágico! ¡Guau! ¡Es tanda! ¿Les gustaría venir conmigo en un mágico paseo en trineo? ¡Nos encantaría dar un paseo en trineo contigo, Santa Claus! En su trineo va volando a la ciudad Su risa es cucharas, muy cerca ya está Campanas por doquier resuenan sin cesar ¡Qué diversión será poder cantar en Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Chicos, esto es muy divertido! ¡Quisiera hacer esto todo el tiempo! ¡Woohoo! Sus renos volarán, a Santa guiarán Juntos llegarán y regalos dejarán Su gorro rojo es y su barba larga está ¡Qué divertido es poder cantar en Navidad! ¡Vamos, chicos! Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Oh, ay, oh! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! Es de noche ya, del cielo nieve cae Entremos a casa, chocolate hay que tomar Santa está aquí, con juguetes para ti Si quieres regalos pronto tendrás que dormir ¡Gracias Santa! ¡Ese fue el mejor paseo de trineo de todos! ¡Te queremos Santa! ¡Nos vemos chicos! ¡Feliz Navidad a todos! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí!